Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy traemos un nuevo video al canal. Este video va a ser un dimes y diretes barra proyecto casa propia, porque les voy a contar más o menos por dónde vamos con la cuestión y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, por eso lo empiezo acá, al video, básicamente, porque, bueno, vamos avanzando. Les voy a empezar a relatar la situación. Es tipo blog, dimes y diretes, proyecto casa propia, o sea, toda una mezcla. Cuestión. Cuestión. Esto es así. Bien, la cosa es la siguiente. Ya compramos todo lo que tiene que ver, o la mayoría de las cosas, de lo que tiene que ver con la parte de mis suegros. Y ya se empezó hace bastante, se empezó las remodelaciones de la parte de ellos. Porque, bueno, a ver, porque... En realidad... Ay, no me puse aritos. Porque en realidad, o sea, la casa está preparada para dividirla en dos. O sea, no es que esté preparada para dividirlas, sino que con la división queda bien. Pero, a la vez, es... O sea, ¿por qué queda bien? Porque es una casa enorme, pero es una casa. O sea, esa casa, digamos, estuvo pensada para que sea una sola. Grande, pero una. Entonces, hay cosas que le faltan de un lado y le faltan del otro, básicamente. Así que, como ya les había comentado en los videos anteriores, que se los voy a dejar enlazados acá con la tarjetita. O, si no, ya que está, pueden pasar por mi canal, suscribirse, darle me gusta a este video y me gusta a todos los videos. No se olviden también de dejar un comentario en cada video. Porque por comentarios que tenga, más comentarios tienen los videos. YouTube más me recomienda y así podemos seguir creciendo. Y también activar la campanita para que YouTube les avise por medio de una notificación cada vez que yo subo un video. Pasado el chivo, volvemos. Ya les he comentado cómo es la división y qué es lo que tenemos que hacer. Es, en la casa de mi suegra tenemos que hacer una mesada completa. O sea, mesada, bajo mesada. Mi suegra quiere hacer la cena. Y después se le ocurrió también hacer una barra. Que amamos, amamos las barras. Me encantan. Entonces, también eso. Y a la vez también hay que hacer, o sea, esa es una de las reformas, digamos, que hay que hacer. Hay que hacer la cocina, básicamente, porque la casa es grande, pero tiene una sola cocina. Entonces, había que hacerle una cocina del lado de ellos, porque la cocina de la casa queda de mi lado, sería, básicamente. Entonces, bueno, había que hacer la cocina completa y divisiones para su pieza. Bueno, cuestión. Esa es como las grandes remodelaciones que hay que hacer y hay que acomodar, digamos, los otros espacios. Para que se transformen o se reacomoden, por decirlo de alguna manera. Cuestión. La cocina. Bueno, demoramos muchísimo hasta que empezamos las obras, porque, como ya les vuelvo a decir, que ya les comentamos. Cuando volvíamos del viaje de la costa de Semana Santa, que también se los dejo en una tarjetita. Empezábamos. Entonces, esto empezó, más o menos, aproximadamente, fines de abril. Pero, ¿qué pasa? Nos encontramos con un problema. ¿Por qué? La mesada no es una mesada estándar, es una mesada a medida. ¿Por qué? Porque va justo en un rincón que hace como un tipo L. Entonces, para esos espacios hay que hacer un mueble a medida. No hay que... No podemos agarrar uno estándar. Entonces, había que llevar a un carpintero que lo venga a hacer a medida. Bueno. No, no, no. Encontrar un carpintero fue tremendo, porque lo encontrábamos. Y si lo encontrábamos, no tenía tiempo para venir a ver, porque estaba tapado de trabajo. Bueno, hasta que encontramos uno, tomó las medidas y todo. Y, por sus dichos, o sea, según sus dichos, el carpintero, el día de hoy, estaría llevando la mesada. O sea, no la mesada. Bueno, la mesada es la piedra, en realidad. Era el solo carpintero, así que llevaría el bajo mesada, la alacena y la barra. Todo listo que hay. Así que hoy jueves, jueves 26, hoy jueves 26, estaríamos recibiendo eso. Bueno, sería mi suegra, pero bueno. Es como medio un proyecto de todos, básicamente. Así que bueno, eso estaría. Maxi, por su parte, como es gasista matriculado, junto con un amigo, que se dedica a ese tema también. Hicieron las reformas, todo lo que escanearía, desagües, todo ese tipo de cuestiones. Pusieron una ventana, porque mi suegra ahí tenía una ventana que no era, no es una ventana de cocina. Entonces, tuvo que cambiarla, no era linda, digamos, no iba a quedar bien esa ventana como no iba. Entonces, también compramos ventana, una ventana de aluminio, con vistas hacia el patio. Ya la colocaron. Todo, todo impecable, todo nuevo, lindo, listo. Así que bueno, Maxi con el otro muchacho ya dejaron todo listo para que vengan a traer los muebles, sería. Una vez que ya el carpintero traiga el mueble, vamos a ir a la marmolería, que ya se pagó la piedra que va arriba, para que ajuste las medidas, porque el de la marmolería tomó medidas como a grandes rasgos y puede variar el tamaño. Entonces, para que ya venga y ajuste la medida y la haga perfecta, entonces, bueno, pero eso es obviamente una vez que venga el mueble. Bueno, cuestión. Eso es en cuanto a lo que es la cocina, porque en realidad es lo único que hay que hacer después. Obviamente ya tiene todo. Y hay que hacer la división. Nosotros vamos a hacer una división para su habitación de Durlock, pero hay que poner las placas, pintarlas y toda la cuestión. Bueno, entonces, las placas ya las tenemos compradas. Va a haber una placa, vamos a poner, digamos, la división de placas de Durlock con una puerta, obviamente, porque es la habitación. Y ya tenemos todo eso comprado, así que lo que falta es hacerlo. Pero bueno, primero queríamos terminar con la parte de la cocina. Una vez que se termine la parte de la cocina, una vez que se termine la parte de la cocina de lo que es mesada y todo eso, ellos ya mudarían toda su cocina a su nueva cocina. Ya me despejarían la cocina. En ese trayecto ya se van a cerrar las puertas, las puertas que conectan las piezas con el living. O sea, ya se sacan esas puertas y se cierra con ladrillo, material, por supuesto, se hace una pared en ese hueco, básicamente, para cerrar esas puertas. Entonces, ya tenemos, vamos avanzando con esa situación. Y después, yo creo que se va a hacer, tengo frío en el cuello. Y después se va a hacer la división de Durlock, para que ellos puedan ya mudar su habitación y todo lo que ellos tengan. Entonces, ya me dejan mi lado vacío. Entonces, ya podemos cerrar todo completo y empezar a trabajar de nuestra parte. Pues, bien, he aquí la cuestión. Después, yo, obviamente, que les voy a ir mostrando, capaz que lo ponga en este video, voy a ir mostrando avances, porque tengo fotos. Maxi, aplauso para Maxi, bravo Maxi, ha colaborado con el video. Y me ha ido sacando fotitos, no videos, pero sí fotitos, pero bueno, algo es algo. De los avances que se han hecho, básicamente, de al lado de mi suegra. Bien, cuestión. ¿Qué sigue, básicamente? Bueno, una vez que nosotros ya tengamos todo cerrado, que ya tengamos nuestra parte cerrada, listo, ok, para ya empezar a trabajar, vamos a empezar a hacer las reformas correspondientes en nuestro lugar. Bien, entonces, acá era como, bueno, no sabemos qué hacemos, qué reformamos primero, qué reformamos después, cuánta plata nos iba a sobrar, cuánta plata no íbamos a poner, porque no contábamos con mucho dinero para hacer todo. Entonces, tuvimos como varias ideas, o sea, la primera idea, o sea, la plata que teníamos era para reformarles a mis suegros, para dejarle el lugar listo para habitar, con todo, básicamente, todo, 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 para que ellos estén ahí y ya. Con lo que sobraba, nos íbamos a arreglar nosotros nuestra parte. El tema es que no nos iba a sobrar mucho, porque las cosas, en este país bendito, aumentan cada vez más, y más, y más, y más. O sea, entonces, lo que hoy haces con mil pesos, dentro de dos horas, ya no lo haces más. Entonces, como, digamos, hace mucho que estamos con este tema, porque, bueno, porque todo tiene su tiempo, porque, primero, hasta que encontramos el carpintero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que es el mueble. Primero, hasta que encontramos el carpintero. Una vez que encontramos el carpintero, hasta que el carpintero lo hace, tiene su tiempo, básicamente, porque no es una máquina, es una persona. Entonces, bueno. Bueno, no sé qué pasó con la parte del clip. No sé si yo no grabé, no sé qué pasó, pero, bueno, acá estamos para terminar. Perdonan las pintas, pero, bueno, le quiero terminar el video. Así que, bueno, vamos con eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo venía contando, es lo que es la parte de ellos. Ahora sería la parte nuestra. Nuestra parte es cocina, o sea, nos quedaría cocina, baño y dos piezas. De lo que sería la casa, digamos, en sí, ¿no es cierto? Bueno. Cuestión, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Agrandar la cocina, tirar, digamos, la puerta abajo y continuar un pedazo así que tiene de patio y hacer la cocina un poco más larga, porque es el único lugar a donde nosotros nos va a quedar para estar ahí. Entonces, necesitamos algo más grande. Entonces, bueno, cuestión, queríamos agrandar la cocina. Después, tenemos las dos piezas, el baño queda como está, y tenemos las dos piezas. Entonces, lo que nosotros teníamos pensado hacer es... Las piezas son piezas grandes, muy grandes. Entonces, teníamos pensado dividir la pieza del i, o sea, achicarle la pieza, para hacer la pieza de ella y al lado un escritorio. Entonces, yo ahí tendría la computadora, tendría un escritorio para trabajar y para todo, básicamente. Entonces, bueno, eso haríamos con la pieza del i y con la mía haríamos un vestidor, o sea, la achicaríamos a la pieza para poner el vestidor, ¿no es cierto? Bueno. Y después, las puertas que están de paso para la otra parte de la casa, que ya van a estar ellos, mis suegros, sería, vamos a cerrarlas, ¿no es cierto? Vamos a cerrar esas puertas. Cuestión, se cierran con ladrillos, pero del lado nuestro se pone un aislante y durlock. Se tapa con durlock también. Bueno, hasta ahí vamos. Cuestión. Lo que nosotros habíamos pensado hacer es, con la plata que teníamos, terminar, digamos, la parte de mis suegros, y hacer, por ejemplo, las divisiones de durlock, para que nos quede solo la división, sin pintar, sin nada, como para ya haber trabajado en eso y que no se nos haga tanta mugre una vez que nosotras estamos ahí. O también habíamos pensado, de última, podemos ver si llegamos a hacer también la cocina. Lo que pasa es que en la cocina, aparte de agrandar, o sea, hay que romper la pared, quedaría como tipo una arcada, pero a la vez hay que levantar el piso del patio, porque, digamos, es un tanto así, aprox, que está más abajo el piso del patio. Entonces, habría que... habría que alinearlo con el de la cocina. Bueno, muchas ideas teníamos. La cosa es que empezamos a gastar plata en la parte de mis suegros. O sea, todas estas ideas eran antes de empezar a gastar plata. Cuestión. Vino el carpintero, vino el de la marmolería, vinieron, fuimos a comprar las placas de durlo, todo, 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 los caños de desagües, el todo para la cocina. Una fortuna. Todo vale un... de estos. Muchísima plata. Entonces, cuando empezamos a gastar plata, vimos lo que era, nos dimos cuenta que no íbamos a llegar a hacer nada, como que a duras penas íbamos a terminar la parte de mis suegros. Y nada más. A duras penas íbamos a llegar a terminar la parte de mis suegros. Entonces, dijimos, no. No vamos a poder. Entonces, ese día que yo les empecé a grabar el blog barra Dime Sigiretes barra Proyecto Casa Propia, ese día fue el día más complicado de nuestra vida porque tuvimos que vender el auto. No hubo otra. O sea, tuvimos que vender el auto porque si no, no íbamos a llegar con la plata porque no nos iba a alcanzar para nada. Entonces, bueno, dijimos, vendemos el auto, compramos todo, nos vamos a vivir cuando tengamos todo acomodado, ordenado, listo, ok, como a nosotros nos gusta, con todo lo que nosotros queremos. O sea, se vende el auto, se sacrifica el auto, pero nos vamos a vivir 100% como nosotros queremos. Ese día que les grabé esto, yo estaba esperándolo a Maxi porque, o sea, como estamos casados, yo tenía que firmar todo. Así que bueno, por eso estaba yo ahí. Así que bueno, mientras yo esperaba, les grababa. Acá les voy a dejar a continuación un clip del auto a modo de despedida y de cierre. Y bueno, cuestión, ahora sí empezamos a comprar cosas para nuestro lado porque para el lado de mi suero ya tenemos todo listo. Entonces, ya empezamos a pensar en nuestro lado que es como es hermoso, es hermoso. La verdad que es hermoso. Yo recién ahora igual puedo decir tipo bueno, vendimos el auto porque hasta hace poco la verdad que lloraba porque a ver, es un bien material pero para nosotros significa mucho porque hace mucho que tenemos ese auto y si bien no somos de usarlo porque la verdad que lo usamos solo para pasear o para para irnos de vacaciones pero la verdad que significaba mucho para nosotros y tenemos los mejores recuerdos en ese auto y nos encantaba es un auto que nos gustaba muchísimo que si bien habíamos pensado ya en la posibilidad de cambiarlo por uno más nuevo pero no es lo mismo que venderlo y deshacerte del auto. Está bien que lo estamos vendiendo o ya lo vendimos en realidad lo estamos vendiendo para nuestra casa para tenerlo nuestro entonces bueno pero bueno no duele menos por eso básicamente y ustedes me van a decir que cualquiera o sea es es una pavada pero ese auto representa el sacrificio de toda la vida nuestra básicamente de Maxi y después mía también básicamente porque si bien yo no trabajo pero la robamos juntos básicamente yo no aporto económicamente digamos pero sí estoy con él lo banco en todas y bueno estamos los dos juntos básicamente entonces significaba eso no es el auto en sí sino es qué hiciste para llegar a tener ese auto que te encanta porque lo amábamos porque nos encantaba y ese auto representa todo ese sacrificio todo todo esa locura de decir ay bueno pongamos más plata compremos otro auto y así fuimos escalando hasta llegar a ese auto que a su vez nos costó muchísimo sacrificio y trabajo y el sudor de la frente literal porque nos costó mucho llegar a ese auto y bueno nada se fue pero por un bien mayor que es el techo propio y poder tenerlo como nosotros queremos y tener todo lo que a nosotros nos gusta es sacrificar algo para obtener un mayor beneficio nosotros entendemos que es así pero bueno a la vez nos cuesta soltar básicamente pero bueno ya está ya lo vendimos hicimos compras hicimos lista hicimos todo lo que nosotros teníamos pensado para nuestra propia casa que estamos felices que al fin podemos llegar a nuestra casa propia de la manera que llegamos pero bueno va a ser nuestra así que estamos muy contentos por eso y bueno voy a cortar este video acá para que no se haga muy largo porque si no se hace muy largo yo hablo mucho no se va a entender entonces va a venir un próximo video a donde les voy a contar bien como va a ser nuestra parte antes de terminar voy a decirles que surgieron cambios en lo que es la parte de mis suegros mis suegros van a cambiar de lugar la habitación y el lugar de trabajo ellos ahora tienen como una habitación cerrada que ahí tienen todas las computadoras y todo lo que es su lugar de trabajo bueno ahora van a cambiar ese lugar se van a trasladar hacia otro y ese que es aparte lo van a hacer pieza así que ya no va a haber más divisiones de Durlock para ellos para hacer su habitación porque ya está hecha su habitación digamos entonces ahí tenemos placas de Durlock que nos van a servir a nosotros para hacer las divisiones de nuestro lado entonces tenemos eso que hubo cambios pero son buenos son buenísimos porque mis suegros tienen pensado el día de mañana hacer para arriba quieren hacer para arriba o sea esto es como bueno es una idea quizás les quede cómoda la casa así como la tienen como les va a quedar y ya no lo van a hacer pero bueno es una idea que tienen que van a hacer para arriba dos habitaciones más entonces arriba van a tener su habitación y van a tener otra habitación que va a ser como la habitación de guardar cosas y entonces les va a quedar arriba la habitación de ellos la habitación de guardado de cosas y abajo les va a quedar la cocina comedor con el holcito de entrada y les va a quedar el lugar de trabajo como separado digamos así que bueno por eso hubo ese cambio pero en general en normas generales digamos sigue todo en pie nosotros seguimos pensando cómo podemos lograr nuestro pedacito así que bueno hasta acá llegamos con el video del día de hoy como ven les dejé fotos ya estuve filmando otras cosas pero eso se vienen para los videos próximos porque si no se hace muy largo y es muy tedioso escucharme hablar y hablar y hablar así que lo vamos a hacer cortito pero efectivo así que bueno hasta acá llegamos con el video del día de hoy no se olviden de darle me gusta a este video de suscribirse al canal activar la campanita y dejar un comentario porque mientras más comentarios me recomienda a más gente así podemos seguir creciendo cada vez más así que bueno les mando un beso enorme y los espero en el próximo video ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!